Senpai Senpai Ya tiramos tus monsters Ya habiamos tirado toda tu bebida alcohólica Pero hasta donde yo se Tu dijiste en algún momento que tenias Una reserva de bebidas Así que ahora mismo senpai Voy a esculcar tu refrigerador Así que vamos a ver Asterisco esculca asterisco Asterisco esculca asterisco Ay quesito Mmm Ya te coche senpai Ya te coche senpai Ya encontre tus asquerosas Los ripilantes monsters Encontre estas otras de reserva Senpai Ya las encontre Así